Las almas reparadoras Algunos cristianos nos hemos comprometido en la tarea de reparar por las faltas cometidas al Señor, por las propias, la de los familiares y las del mundo entero. Son almas reparadoras. Se trata del esfuerzo por compensar lo que fue hecho mal, con actos buenos y sacrificios, tratando de enmendar o recompensar por los daños causados por la mala acción. Es una acción mística que nos hace trascender al plano espiritual y nos impulsa a recompensar con amor a Dios todos los actos de ofensa que nosotros mismos y la humanidad ha hecho en contra de la divinidad de su Creador. Reparar implica consolar a Jesús en sus sufrimientos. Es acompañarlo como a un amigo que camina a su lado en momentos en que todos lo abandonan. Aunque físicamente nosotros no podemos reparar nada, porque al final somos simplemente seres humanos pecadores, espiritualmente sí podemos hacerlo, porque lo realizamos como una ofrenda de sacrificio que se presenta ante el trono celestial como un perfume grato a los ojos de Dios. El ser reparadores exige o demanda un comportamiento distinto. Somos pecadores igual que todos los mortales, pero vamos a hacer un esfuerzo extra por tratar en lo menos posible de causarle sufrimientos a Jesús con nuestros actos, pensamientos y palabras, inclusive con nuestra omisión. Uno de los dolores que según muchos místicos es el que más le causa dolor a Cristo es como lo tratamos en la Eucaristía. Sin devoción, sin reverencia, sin el mínimo reparo, como que fuera una comida más, un alimento normal, como un pedazo de pan y un poco de vino, y no como lo que realmente es, el cuerpo y la sangre de Cristo en presencia real. En poco tiempo se abrirán las puertas de nuestras iglesias, iniciarán las Eucaristías, lo que hace necesario que tengamos conciencia de la importancia de mostrarle a Jesús nuestro amor en todo momento, en cada ocasión que podamos. Es importante que no laceremos más el cuerpo místico de Jesús, que no le demos un latigazo más, para después solo hacer una oración de reparación por ese latigazo. Cada uno puede pedirle al Señor que le inspire qué debe hacer. Somos cristianos católicos. Llevamos un camino recorrido, enseñanzas aprendidas, experiencias vividas, y todo ha sido de la mano del Señor. Así que tenemos todo para dejar que el Espíritu Santo de Dios nos conduzca. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí, y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, lo tengo a ti. y que Dios nos bendiga. Amén.